Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, supongo que ya todo el mundo os habréis enterado de lo que ha sucedido con Ruby y Frankie, esta mamá blogger, esta mamá que tenía un canal de YouTube donde mostraba la vida de sus hijos y ha sido detenida porque dos de sus hijos estaban en unas condiciones lamentables, básicamente se escaparon de casa para pedir ayuda. Es un caso muy fuerte que me lo habéis pasado muchísimo y que ya cuando lo lees te choca, pero cuando te metes de lleno dices, no me lo puedo creer. Hago este caso porque en Instagram el otro día os subí una encuesta para saber si os apetecía que tocara casos más actuales. Este caso evidentemente no tiene resolución porque ha sucedido hace muy poco tiempo, pero me gustaría, bueno, que habláramos un poquito de este caso y sobre todo debatir, porque este caso da para debatir mucho, mucho acerca de todo el tema de las polémicas de los canales familiares en YouTube, Instagram y whatever. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, pues me puedes regalar un like, compartir el vídeo, suscribirte y todo eso. También decirte que si te gustaría saber un poquito más de mí, pues que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso. Y te dejo en la cajita de información algunos descuentos por si te interesa. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, toda esta historia comenzó el 1 de septiembre cuando fue detenida Ruby Frankie, pero yo creo que para entender un poquito más del contexto de este caso tenemos que irnos a 2015, que es cuando nace este canal de YouTube que es el 8 Passengers o 8 Pasajeros, que es el canal de YouTube que abre la propia Ruby Frankie para explicar el método de crianza que ella utiliza con sus 6 hijos. 8 Pasajeros porque son 6 hijos y padre y madre, ¿no? La cosa es que ella, Ruby, es una mujer que utiliza una forma de crianza bastante estricta. O sea, ella en general es muy estricta desde siempre. Es más, resulta que no solamente Ruby Frankie tenía un canal de YouTube familiar, sino que sus hermanas también. Sus hermanas, después de toda esta polémica, han salido hablando diciendo que a ellas les parecía pues que eso, que Ruby pues era muy estricta con los niños, pero una de las hermanas ha dicho que le sale muy mal toda esta polémica porque ella ahora no puede subir vídeo. Bueno, ha tenido que borrar evidentemente este clip. O sea, la gente empezó a decirle, ¿te importa más el no poder subir vídeo que la salud de tus sobrinos? Entonces, ha tenido que recular un poquito. La cosa es que Ruby Frankie y toda su familia es mormona y sobre todo en Reddit se ha puesto en entredicho que quizás su forma de crianza era justamente por esta religión que ella tenía, que era mormona, pues de la iglesia de los santos de los últimos días. Cosa que yo creo que no es así porque en Estados Unidos muchísima gente es mormona. O sea, es como que es una religión muy mayoritaria y no creo que todo el mundo eduque así a sus hijos. Algo a tener en cuenta es que Ruby Frankie mostraba abiertamente los castigos o consecuencias que tenían sus hijos cuando se portaban mal y resulta que justamente esos vídeos tenían más visualizaciones, entonces ella pues yo creo que se debía hacer polvo y decir, ah claro, pues si yo castigo a mis hijos y hay más visualizaciones, pues yo voy a mostrar más castigos hacia mis hijos. Resulta que el canal de 8 pasajeros no es la primera vez que tiene una polémica, resulta que en 2020 ya hubo una polémica bastante fuerte a raíz de este canal porque como esta mujer pues mostraba la vida de todos sus hijos, hizo un vídeo donde estaba hablando el mayor, el chico más mayor de sus hijos, diciendo que él se había portado, él le hizo una broma pesada a uno de sus hermanos pequeños, diciéndole que se iban a ir a Disneyland y le dijo al hermano pequeño que hiciera la maleta porque se iban, ¿no? Entonces el hermano pequeño hizo incluso la maleta y luego resulta que era mentira y pues evidentemente el pequeño estaba triste porque le habían gastado una broma. Hasta aquí todos tenemos claro que este tipo de bromas no se tiene que hacer, yo soy hija única, no he sufrido lo que es las bromas pesadas de un hermano, pero yo entiendo que aunque eso no se tiene que hacer, hay cosas mucho peores y chica, ¿qué quieres que te diga? Pues le enriñes, le castigas, sin la play, pero no le haces lo que le hizo Rudy Frankie. Rudy Frankie resulta que castigó a su hijo mayor por haberle hecho esta broma a su hermano pequeño, dejándole siete meses sin habitación y que durmiera en un puff. He intentado buscar la traducción correcta a la que se hace referencia con lo de puff, pero sí, efectivamente, se refiere a un sillón pequeño, o sea, este chico tuvo que dormir durante siete meses en un sofá pequeñito porque su madre la había castigado de esta manera por la broma que le había hecho a su hermano. Esto se cuenta, o sea, el propio hijo lo cuenta en el vídeo de YouTube de la madre y la madre lo que está intentando hacer es mostrar un castigo que según ella está muy bien empleado porque se sobrepasó mucho con su hermano. Chica, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ahí patinaste bastante. Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha metido esta madre o este canal de YouTube infantil, sino que también se ha visto cómo esta mujer ha sido capaz de poner una cámara delante de sus hijos desde que nacieron prácticamente. Por ejemplo, con una de ellas, básicamente desde que nació, le puso la cámara delante y ella ha grabado todo el crecimiento de su hija, teniendo en cuenta también que pasó por la pubertad y entre otras cosas hay escenas como la que vais a ver a continuación. Como veis, una de las hijas de Ruby y Frankie dice que quiere comenzar a depilarse y la madre lo graba, teniendo en cuenta que es un momento íntimo para la niña en este caso, que está confiando en la madre diciéndole que se quiere depilar y que le hace broma como diciendo, sí, sí, deberías depilarte las axilas. No sé lo que pensáis, pero yo cuando era adolescente y iba a contarle algo a mi madre o hacerle alguna consulta, se lo quería hacer a ella, solo a ella. No quería que miles de personas me vieran tomando decisiones o haciendo cosas que como adolescente quiero hacer o que evoluciono y pues que me apetece en este caso depilarme. Pero no solamente eso, sino que es que la madre hace burla y se nota como no solamente está grabando y está interactuando con la hija, sino que está interactuando con la gente. Como diciendo, sí, sí, mi hija se quiere depilar. Hablando a una cámara y ese vídeo será expuesto ante miles de personas. A mí me parece atroz. Además de esto, con esta niña también hay otros vídeos referente a que la niña quería comprarse un sujetador y hay un vídeo en concreto donde la niña, bueno, están yendo a comprar el sujetador y la niña parece que se quiere probar el sujetador como delante de la cámara y la madre tiene que decir, no, 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 no hagas eso. Pero es que esto deja claro que esa niña está acostumbrada a que su madre le apunte con la cámara 24-7. Entonces, es como que está tan acostumbrada que, bueno, pues se quita, hace el intento de quitarse las cosas para probarse el sujetador delante de la cámara. O sea, imagínate lo normalizado que tiene que tener esta niña la cámara todo el día delante suyo. Otro momento tremendamente bochornoso en este canal de 8 pasajeros es cuando Ruby cuenta ante la cámara en su coche que la acababan de llamar del colegio de una de sus hijas que en ese momento tenía 6 años y que le decían que la niña se había dejado la lonchera, o sea, el tupper de la comida, del almuerzo, en casa y que si hacía el favor ella de traerles al colegio la lonchera pues para que la niña no se quedara todo el día sin comer. Cuando Ruby y Frankie reciben esta llamada por parte de la profesora de su hija en vez de decir voy a llevarle la lonchera a mi hija para que coma porque se la ha olvidado, no. Ella lo que decide hacer es poner la cámara a grabar, está en el coche y explicar que no va a llevar la lonchera a su hija para que coma, que su hija se va a quedar sin comer este día y que ha prohibido a las profesoras darle de comer a la niña en todo el día porque la niña de 6 años se ha olvidado la lonchera y es su responsabilidad y si se pasa todo el día sin comer tendrá hambre y así aprenderá a no olvidarse la lonchera nunca más. Estamos hablando de una niña de 6 años que se ha olvidado el tupper para comer. O sea, es que me da tanta pena una niña de 6 años tú, como adulta, a día de hoy también te equivocarás y también cometerás errores y si te pueden ayudar o sea, una cosa es que todos los días te estés portando mal que todos los días, pero por un día que la niña se deja el puñetero tupper en casa, tía o sea, me parece de una maldad y encima dice que nadie le dé de comer a mi hija que hoy pase hambre tía, o sea, ¿qué responsabilidad le estás dando a una niña de 6 años? Y si le estás dando esa responsabilidad tu parte amorosa como madre ¿dónde queda? Es que me parece terrible eso. Evidentemente, muchísima gente comentó en plan, tía, te se está yendo la olla o sea, me parece muy bien que seas estricta pero tronca, que estás dejando a tu hija sin comer porque la chavala se ha equivocado una niña de 6 años que hace 3 se estaba cagando encima tronca, o sea relájate, o sea, es que me parece muy fuerte. Otra de las cosas bastante, bastante lamentables que sucedía que sucedía en este canal de YouTube el de 8 pasajeros con Ruby Frankie era el tema de la forma en la que esta mujer interactúa con la comida y la forma en la que hace interactuar a sus hijos con la comida resulta que en varias ocasiones ella ha grabado como sus hijos le piden porfa, dame un donut o dame una piruleta y ella les dice a los niños no, no, no tienes que comer o en una ocasión le dice a una de sus hijas no, ya pesas demasiado no tienes que comer y esto lo graba como niña que ha pasado por un bueno, lloramos ya todos como niña que ha pasado por un TCA esto me parte el alma en 2, en 3 y en 1.000 porque esta niña ya no solamente está teniendo una mala relación por culpa de la madre sino que además se está viendo expuesta a muchísimas personas que comentarán ¿qué os pensáis? que esos niños en el instituto no pueden entrar por ejemplo al canal que graba su madre y ver los comentarios y estos niños por cierto decían ellos mismos en algunos vídeos que no tenían amigos pero ¿qué amigos vas a tener? si tú un día tienes diarrea y tu madre en el vídeo te dice si es que mi hijo tiene diarrea entonces todo el santo mundo sabe que tú tienes diarrea entonces los niños el día siguiente en el cole sabían que tú estabas malito y se reían de ti es que es normal es que es normal es una forma de aislarles es que el tema de la comida me parece bueno pero es que espera hay más resulta que aparte de que ella restringía la comida muchísimo a sus hijos luego tenía vídeos en los que ella en el coche se inflaba a comer ella sola diciendo ahora que estoy sola sé que puedo comer además de eso cuando los niños se portaban mal ella decía frases como has perdido tu privilegio a comer ah vale que ahora resulta que las necesidades básicas que tienen que ser cubiertas como menor que soy son un privilegio para mí ahora no me había enterado yo de esto es heavy eh que una madre actúe así y todo para que para ganar bueno no voy a decir para ganar un poco de dólares porque seguro que esta tía con los seguidores que tenía tenía que tener unas visualizaciones de locos y seguro que estaba montada en el dólar o sea estoy completamente segura pero me parece triste que su dinero salga de hacerle ese tipo de cosas a sus hijos ya es lamentable que padres decidan mostrar y exponer a sus hijos pero que encima les hagan estas cosas me parece lamentable no lo siguiente la cosa es que en los últimos años el canal de 8 passengers el canal de 8 pasajeros de Ruby Frankie había comenzado a bajar el nivel de subidas de vídeo quiero decir subía antes muchos más vídeos por semana y cada vez estaba subiendo menos además a eso se le juntaba que una de sus hijas se había la mayor se había ido a la universidad y se había distanciado de su familia y por otra parte el marido de Ruby quien es Kevin Frankie y ella se separan ellos dos como os he dicho son mormones y al parecer no está bien visto el divorcio pero se separan y en este caso Kevin Frankie el marido se lleva al hijo mayor a vivir con él entonces ella Ruby se queda con los cuatro pequeños como que la mayor de todos está en la universidad el siguiente que es un chico está con el padre y ella se queda con sus otros cuatro hijos que son los más pequeños por cierto algo que no me quiero olvidar que también sucedía en este canal y que fue súper polémico fue cuando pues tanto Ruby como el marido como Kevin Frankie decidieron enviar a su hijo mayor al que luego se quedaría con el padre a un campamento en Utah ahí perdido de la mano de Dios pues para que mejorara su conducta pero no sé luego cómo sería pero parecía un campamento en el que el chaval iba a estar a merced de cualquier tipo de bicho de animal de frío de hambre todo para cambiar su conducta o sea bastante bastante heavy y en aquel momento no sé tenía como 16 años 15-16 años o sea era un chiquillo que puede ser que se portara muy mal no digo yo que no pero no sé igual los métodos igual no son los mejores nos hemos quedado entonces en que Kevin Frankie el marido está están separados él se ha llevado al mayor y pues a Ruby está con los cuatro pequeños y resulta que para este momento Ruby Frankie decide cerrar el canal de 8 passengers el canal de 8 pasajeros entonces se especula que entre otras cosas es porque esta madre ha recibido varias denuncias con respecto a lo que se estaba haciendo con sus hijos esa crianza tan estricta y tan buena que ella estaba teniendo bueno pues estaba empezando a recibir denuncias por otra parte también se especula que es la propia hija de Ruby Frankie la que está en la universidad y que ha querido tomar distancia con su familia que también estaba en pleitos para denunciar a su madre porque estaba tratando de una forma muy negligente a ella y a sus hermanos pero Ruby Frankie esta mamá tenía que saber que tú cuando subes una cosa a YouTube o a Internet eso se queda en Internet para el resto de tu vida o sea tú puedes haber subido una serie de vídeos que ahora ya aunque esos vídeos ya no estén hay montones de clips de esos vídeos que van a salir a la luz y que se van a ver pero yo creo que esta mujer ya estaba empezando a darse cuenta que se estaba metiendo en un lío y que ella había cometido algo malo que la iban a juzgar y por eso lo borró todo o sea ella misma estaba siendo consciente de que la crianza que estaba teniendo con sus hijos no era la óptima y por eso lo borró porque si no tú no borras un canal de YouTube ¿por qué? pues bueno resulta que cuando tú subes un vídeo a YouTube y ese vídeo está monetizado siempre sigue siendo rentable quiero decir aunque tú hayas subido un vídeo hace cinco años si ese vídeo sigue recibiendo visitas tú las vas a seguir cobrando entonces si esta mujer tenía vídeos desde el 2015 y tenía un montón de visualizaciones aunque ella no siguiera subiendo vídeos ese canal seguía siendo rentable ahí seguía sacando dinero y no creo que ella quise ir a cerrar ese canal por amor al arte ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo creo que estaba cagada viva de que se le venía una encima heavy sin embargo cuando Ruby Frankie decide cerrar el canal de 8 passengers o 8 pasajeros abre un nuevo canal de YouTube con una socia esta socia es Judy Hildebrandt que es una psicóloga infantil que hacía 8 meses le habían retirado su título para que no pudiera ejercer las dos es que es un cuadro las dos se aliaron para hacer un nuevo canal de YouTube donde no mostraban a los niños pero sí mostraban y hablaban de las técnicas que utilizaban para la crianza entonces como que llamaron a toda esa amalgama de consejos para una madre como connections es más han creado una página web que se llama connections classroom bueno he traducido la página para que bueno a ver ver original pero para que veáis esto evidentemente está en inglés pero lo pongo a traducir página porque así me ha claro muchísimo mejor entonces de conexión o conexión se puede escuchar el podcast vídeos gratuitos de entretenimiento de acondicionamiento físico y mental conviértete en miembro de Empowering Joy y únete al equipo de hombres y mujeres y tal y cual entonces aquí tú vamos a entrar esto es todo lo que ellos lo que ellas se habían montado referente a la forma de educar ya no solamente de educar siendo madres sino un poco de consejos para que la vida te funcione bien ¿no? un poco así entonces esto aquí pues mira para los negocios sobre nosotros aprender medios de comunicación contactar con nosotros iniciar sesión todo esto aquí tienes el podcast esta por cierto es la Jodi es la socia y pues las dos tienen sus podcasts que tú puedes escuchar que te sirven para crecer ¿no? en tu día a día vamos a ver en negocios a ver qué pone fortalecer la salud mental y emocional en un lugar de trabajo porque es un negocio necesita conexiones y todo pues un montón de consejos se estima que uno de cada cuatro adultos sufre de una condición mental diagnosticable tú una de ellas y y bueno pues aquí te he explicado un poquito todo y luego os quería hablar del tema del Instagram de pues sus a post que subían ¿no? hablando de que ellas tenían la verdad o tienen la verdad y que a las personas que no siguen sus consejos son personas que están desconectadas ¿no? me parece un poco un tanto sectario este punto ¿no? porque por ejemplo los testigos de Jehová se habla mucho de la verdad de estar dentro de la verdad y la gente que no sigue las normas bíblicas son gente mundana son gente del mundo y aquí se habla de que ellas tienen la verdad pero a las personas que no siguen sus conocimientos son personas desconectadas y pues aquí te explica todos los pasos que puedes hacer para estar conectado aquí también te pone pues como ser parte miembro de este grupo de conexiones con el vídeo explicativo es que me dices que es un es un vídeo de captación de gente así sectaria y me lo creo y luego aquí tienes el programa una sesión uno con uno de con Jodie Hildebrandt donde por un módico precio mira pues mira un módico precio de 50 minutos por 175 dólares pues puedes tener una charla uno con uno pues con esta señora que estaba asociada pues con la buena de Ruby Frankie y nos pone Jodie Hildebrandt me encanta trabajar con la gente y verla cambiar me apasiona muchísimo este trabajo y verlo y por todo el mundo espero trabajar contigo verte encontrar paz felicidad y libertad en tu vida gracias Jodie os he estado contando más o menos un poco el background de tanto el canal de Youtube como la vida o las redes sociales de Ruby Frankie ok entonces vamos a llegar entonces ahora si a septiembre de este año cuando Ruby estaba en la casa de su socia en la casa de Jodie Hildebrandt esta señora que es psicóloga y que nos dice que quiere trabajar con nosotros y que por el módico precio de 175 dólares podemos hacer un zoom con ella ok entonces estaba en su casa y al parecer algunos vecinos ya habían visto como esta mujer dejaba a sus cuatro hijos porque ya tenían en ese momento a cargo a sus cuatro hijos se iba se marchaba y los dejaba en casa entonces en algunos sitios se ha dicho que el pequeño de 12 años de Ruby sale por la ventana pero en otros sitios he visto que sale por la puerta el niño que está solo que está en casa de Jodie Hildebrandt y que su madre Ruby no está en casa se dirige a casa de su vecino amoratado con costras y con heridas y algo bastante preocupante es que tiene cinta aislante en las muñecas y en los tobillos y pide por favor que se le pueden dar de comer y de beber y es entonces cuando el vecino llama a emergencia llama 911 para informar de lo sucedido he encontrado la llamada de este vecino al 911 así que os la voy a poner para que escuchéis esta llamada tan preocupante de este vecino ¿no? 911 911 The address of your emergency ¿no? Ok ¿Y en el phone de verano informar? ¿no? ¿Exacto lo que pasa? I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help and he's says he just came from a neighbor's house and you know there's been problems at this neighbor's house he's emaciated he's got tape around his legs he's hungry and he's thirsty ok is your door locked no I'm sitting outside with you on the front of you in trouble in trouble to call the police el el niño pidió al vecino que llamaran a la policía o sea la desesperación del niño porque o sea ese niño tuvo que tener los santos para salir de su casa y pedir ayuda un niño de 12 años así que tiene mucho miedo tiene 12 años dice yes okay do you have a good night it can you tell me birthday okay and is are the neighbors out at that home or is anybody looking for them that you can see Estaba en la casa de Jodie Hildebrandt, no en casa de la madre, no estaba en casa de Ruby Frankie. Vive a dos puertas. Tiene cinta. Veis, o sea, dice no creo que haga falta una ambulancia porque el niño no está fatal, pero el niño tiene mucha hambre, tiene mucha sed, tiene cinta en las muñecas y en los tobillos y además tiene marcas morados y le han hecho daño. O sea, es muy fuerte. ¿A qué le tuvieron que someter a ese niño para que estuviera en esas condiciones? Un niño de 12 años, ¿eh? Pero es que esperar que ahora viene un momento muy fuerte. Escuchar esto. Ay Dios mío, soy más sensible. Bueno, básicamente el hombre se emociona, se pone a llorar al ver el estado del niño porque se da cuenta de la gravedad del asunto. El propio hombre se emociona al ver lo que está sucediendo, o sea, es heavy. Está cubierto de heridas. Los paramédicos se dirigen hasta allí. ¿Has dicho dónde está tu padre? ¿Tienes que tu madre? No sé si eso, eso no importa. ¿Tienes que tu madre? Bueno, no sé dónde está mi madre, pero sé dónde está mi padre. Dice que no sabe dónde está su madre. No sé dónde está su padre. O sea, su madre no sabe dónde está y su padre que no vive con ellos. Su madre es Ruby, Frankie. ¿Cómo se llama el último nombre? F-R-A-N-K-E. F-R-A-N-K-E. Ok. ¿Y ella vive en la zona? No, no sé dónde vive. Él está intentando ayudarnos, pero... Ok. No queremos empezar con él demasiado. Tenemos que hacer todas estas preguntas con él. Solo quiero estar en el teléfono con vosotros hasta que tengamos la ayuda, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Ahora esto ya es, le toman datos al señor y todo esto, pero... ¡Wow! ¡Qué fuerte! De verdad que me pasó la vida llorando. Evidentemente, Ruby y Frankie fue detenida porque, además, no solamente estaba este niño de 12 años al que le ayudaron por parte de los paramédicos y todo esto, sino que el propio niño, este niño de 12 años, hijo de Ruby, le dijo a este señor y a las autoridades que su hermana pequeña de 10 también estaba metida en la casa bajo las mismas circunstancias. No sabemos si los dos hermanos estaban también así, pero entendemos que también estaban en un estado deplorable. Ruby y Frankie están en prisión sin fianza a la espera de que se realice un juicio y se, tanto ella como su socia, tanto ella como la Jodie Hildebrand, están las dos metiditas en la cárcel. Porque hay que recordar que la casa es de Jodie Hildebrand, da igual cómo se llame, la mujer esta que es psicóloga, que es su socia. Y respecto a Kevin Frankie, el marido de Ruby, él hizo un comunicado diciendo que él no vivía junto, o sea, que él no vivía junto a su mujer Ruby, y que llevaban ya una temporada separados. Pero, amiguito, desde 2015 hasta ahora, tú has estado presente y has permitido que tu mujer hiciera todas las cosas a las cuales has sometido a tus hijos también. O sea, has estado completamente de acuerdo que a tus hijos se les tratara y se le expusiera de una forma completamente inhumana. Así que ahora no te hagas el pobrecito y ahora si eres tan valiente para algunas cosas, eres tan valiente para otras. Tú también estás metido en el ajo y es lo que toca, y ya está. Entonces, lo último que se sabe referente a este caso es que la tiparraca de Ruby, Frankie, no os penséis que ella va a aceptar la condena o el juicio o lo que sea que le caiga a ella. No, 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 ella se va a llevar por delante lo que haga falta, porque si ha sido capaz de hacerle esas barbaridades, mejor dicho, a sus hijos, ahora no se va a quedar callada. Y lo último que ha dicho ante la corte es que ella ha sometido a sus hijos a esa clase de actos, vamos a decir, porque uno de sus hijos, vamos a decir, se sobrepasó con sus otros hermanos, no hace referencia a cuál, y que es un enfermo... ¿Ok? Vamos a decir. Y ese es el motivo por el cual ella ha sido tan estricta con todos sus hijos. Mi niña, no tiene sentido, porque si es así, ¿por qué no la has llevado un psicólogo? ¿O por qué no has tratado únicamente a ese hijo? ¿Por qué has permitido que todos tus hijos sufran esta clase de cosas? Porque, o sea, y aún así, vamos a poner que tu hijo sea sobrepasado con otro miembro de la familia. Aún así, atarle, si es este, vamos a poner, que sea este, pero atar a uno de tus hijos con cintas aislantes de manos y pies, no creo yo que sea lo correcto para que sane o para que, no sé, mejore psicológicamente. Digo yo, ¿eh? Digo. Imagino que todo lo referente a este caso, pues, se irá actualizando poco a poco. Yo espero que esta mujer, bueno, estas dos mujeres y el marido, paguen por lo que han hecho, porque es algo muy grave y porque también, de alguna forma, sirve de ejemplo para otras mami-bloggers que tratan a sus hijos y que exponen a sus hijos de una forma brutal. Porque lo siento en el alma, pero que una madre exponga de esa forma a sus hijos es una falta de amor hacia ellos brutal. Yo no quiero decir nombres, no lo voy a decir, pero hay una familia española que tienen dos hijos que uno de ellos, pues, tiene una condición. X. Y la exposición, yo es que lo vi por casualidad, ¿eh? La exposición tan heavy que reciben esos niños que si tiene diarrea, que si han ido al médico, que si le van a hacer esta cosa, que si le van a hacer la otra y le plantan la cámara delante. Ay, pues, mira, porque es que ha tenido moquitos. Ay, porque mira, porque ha tenido diarrea y no puede ir al... Pero señora, por el amor de Dios, bueno, señora y señor, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿dónde está la intimidad de este niño? Ya eso me parece algo ultra fuerte, porque ya de por sí es algo muy heavy. Sobre todo cuando están en la adolescencia, que están en su casa grabados 24-7, luego sus compañeros pueden ver esas imágenes y saben todo lo que le está pasando a esos niños. Eso me parece algo brutal. Y hay niños, como seguro que algunos de esta familia, de los Frankie, que han crecido directamente con una cámara delante, desde que eran pequeños y que no conocen otra realidad que no sea esa cámara. Pero es que espera. Luego pasamos al tema de las colaboraciones o campañas con niños. Eso me parece algo super heavy. Quiero decir, tú cuando haces una campaña y la gente que nos dedicamos a esto lo sabemos, en más o menos medida, porque yo llevo en esto muy, muy poco, pero cuando tú haces una campaña requiere su tiempo, requiere planificar, requiere grabar y probablemente varias tomas. Y ese niño que participa en esa campaña tiene que realizar esas tomas. Tú puedes decir, no, pero estamos jugando. No, tía, no. No, no estás jugando. Estás grabando a tu hijo diciéndole que haga A, B o C. Entonces ya no estás jugando, estás siguiendo un guión. Y después, ese contenido tú lo editas y se lo pasas a tu repre o quien sea para que lo valide, la marca, y luego si se tiene que volver a hacer un cambio, se vuelve a hacer y ese niño tiene que volver a grabar otra vez. Entonces, eso es un trabajo. Ese niño, que además esos niños suelen ser super pequeñitos, porque resultan más cookies para la gente, tienen que trabajar, literalmente, en algo que no quieren hacer y tú lo disfrazas de juego. Y luego, ese dinero, ese dinero que ha generado esa campaña donde ha trabajado tu hijo, ese dinero, ¿quién se lo queda? ¿Tú o el niño? Porque muchas decís, no, yo le he abierto una cuenta corriente a mi hijo y todo lo que gane a través de las campañas de publicidad se lo quedará mi hijo para cuando sea adulto en su cuenta bancaria. No te lo crees ni tú. Ese dinero te lo quedas tú y es así. Porque encima no hay nada que lo regule. Y eso lo sabemos todo el mundo. No hay ningún sitio donde se regule que esas campañas, el dinero de esa campaña se lo quede tu hijo. Es que no es así. Porque para que fuera así, tendrías que aceptar que tu hijo está trabajando y no lo vas a aceptar. Y no hablo por una Instamami ni por una Mami Blogger. Hablo por todas las del mundo, que hay muchas, lamentablemente. Lo peor de todo es que yo me considero una tía super feel free. Además, a mí los niños no me gustan. O sea, no me gustan absolutamente nada. Y además, creo que es una cosa de las dos partes. Yo no gustan los niños, ¿sabéis? O sea, como que cuando hay niños en el ambiente, es en plan... Y de verdad que soy super feel free y entiendo que hay personas que, pues simplemente, no sé, que si un día sacan la cara de su hijo o es algo anecdótico, pues no sé de verdad que yo soy una persona que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero en este caso, precisamente, en las barbaridades que estamos viendo cada vez más y que quedan completamente claras como el caso de Ruby Frankie, me parece algo excesivo y algo que clama el cielo y que espero que se regule más pronto que tarde. Aunque, no sé si lo sabéis, que YouTube hizo una reforma hace no demasiado tiempo en donde tú, cuando subes un vídeo, tú mismo catalogas a tu propio vídeo de vídeo apto para gente pequeña o vídeo apto para gente mayor de edad. Todos los vídeos en los que podéis interactuar en YouTube, todos y cada uno de los vídeos donde podéis escribir un comentario, son vídeos catalogados como para mayores de 18 años. Incluso en los canales infantiles donde veis a las familias con sus hijos. Esos vídeos están catalogados como vídeos para mayores de 18 años porque YouTube ha restringido los comentarios a los vídeos para un público infantil para que, justamente, no vayan los pedo a comentar guarrerías y asquerosidades en los vídeos donde aparecen niños pequeños. Porque, entre otras cosas, lo que hacían era poner el minutaje exacto donde salía un niño en una posición comprometida y que a ellos les provocara no sé el qué. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, es todo ultra fuerte y ultra soez este tema, la verdad. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Me encantará leeros en los comentarios acerca de qué es lo que pensáis sobre todo esto. Yo, en el fondo, 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 evidentemente, no le deseo el mal a nadie, por supuesto que no, pero, en el fondo, me alegro, entre comillas, de que haya sucedido algo así pues para que nos empecemos a dar cuenta del peligro de estas cosas y que se empiece a tomar medidas serias con respecto a todo esto y que me parece muy bien que durante muchos años hayas ganado mucho dinero vendiendo las imágenes de tu hijo, pero llega un momento en el que se te tiene que decir hasta aquí, amiguito o amiguita. Así que nada, espero leeros en los comentarios, espero que dentro de lo que cabe os haya gustado. Este vídeo no ha tenido un guión establecido, así que me he dado un poco por las ramas. Espero que os haya gustado igualmente. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.